Volvemos a la infancia con un nuevo live action de Disney, a la Ving, la película de la que hablaremos hoy. Hola, soy Diana Flor y esto es Cine 593, el primer canal de opiniones de cine del Ecuador. Tengo una pregunta para todos mis seguidores. ¿Qué se toman para la gripe? Ya en serio, estoy un poco mal y necesito urgente estar bien. Chicos, chicas, escriban acá abajo si es que tienen su receta. Recuerden compartir este video en redes sociales, estamos como Cine 593, en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Qué podemos decir de esta película? Pues es un remake de la clásica película de 1992, pero esta vez con los actores de carne y hueso. La verdad es que se ve algo espectacular, aparte con este CGI. Debo decirles la verdad, al momento de ver el tráiler y ver a Will Smith de color azul, dije, wow, en serio, esto a dónde se nos va. Pero cuando entré al cine y realmente lo vi, o sea, se me agotan las palabras porque es algo fenomenal, de otro mundo, espectacular. Es una película totalmente divertida. Aparte, los protagonistas son demasiado carismáticos y te contagian ese ánimo en los bailes, en las coreografías. Todo está de una manera, wow, impecable. ¡Wow! El show, obviamente, es el genio, Will Smith, que se mete muchísimo en su papel, como siempre. Y aparte, la historia es idéntica. Añadieron una que otra cosa, pero está idéntica. A diferencia de Dumbo, esta película es divertida, con muchos colores, y realmente todo, todo, pero todo funciona súper bien. Sí vas a ver pequeños, pero muy pequeños cambios para hacerle políticamente correcta a los tiempos actuales. Yo en lo personal lo disfruté de principio a fin. Las canciones, muchas escenas, los bailes, realmente volví a la infancia, hasta lloré. Si puedo decir que hay algo de malo, quizás fue exactamente el malo, como que le faltó más maldad a Jafar. Y bueno, también es una película con CGI, y se nota un poquito. Oh, gran señor, que me invoca. He de cumplir con mí. Lealtad a los tres deseos. Es broma, mira esto. Pero puedo decir que debes ir al cine a disfrutarlo con toda tu familia. Te volverás a enamorar de este pequeño ladrón que algún momento te robó el corazón. Es por eso que yo, a Aladín, le doy ¡Boleto de oro! Imposible no llorar en varias escenas. La vas a disfrutar muchísimo. ¡Un mundo ideal! Nos vemos en el cine. Besos, bye. Volvemos a live action. Volvemos a la infancia con un nuevo live action. Tres. Tres. Tres.